Cuando tienes medicamentos no utilizados o medicamentos vencidos, ¿qué haces? Lo más probable es que dejas la botella restante para recoger el polvo. Sus medicamentos sobrantes podrían conducir a una sobredosis o envenenamiento accidental. Nuestro objetivo es hacer que nuestras comunidades sean más seguras proporcionando lugares donde pueda deshacer adecuadamente su medicamento sobrante. La eliminación adecuada de los medicamentos salva vidas y protege el medio ambiente. Puede dejar su medicamento no utilizado en medicamentos vencidos en Centro Medical Marshville, Eau Claire, 2116 Craig Road, una de las varias ubicaciones en el condado de Eau Claire. Solo busca el buzón de color azul ubicado dentro de la farmacia. Mantenga siempre su medicamento en un lugar seguro y cerrado. Fuera del alcance de la familia, niños, visitantes y mascotas. Busque un lugar de devolución de medicamentos en involucrateasap.org. Get Involved ASAP.org